¿Qué tal amigos del rock de todos los días? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Hoy me van a acompañar a una exploración urbana en un parquecito que está por aquí en Nizcali, que tiene una historia pues un poquito macabra. Ok, aquí ya estamos en el parque donde sucedió una serie de asesinatos. Alguna vez un policía me llegó a platicar un poco de esta persona. Ahí hay un módulo, a ver si quieren contestar nuestras preguntas, bueno mis preguntas, y que nos cuenten un poquito más ya que no conozco mucho de la historia. Bueno, evidentemente pues no pude grabar absolutamente nada, ni audio ni video acerca de lo que me contaron, pero lo que sí me contaron es que esta persona fue un asesino que vivió en este parque, un indigente, de por ocho indigente, que se la pasaba pues matando personas aquí en este parque. Bueno, este parque es... tiene cierta fama curiosa, porque este lugar de Cotlanizcali es un poquito famoso por... digamos que hay parejas de jariosos que se vienen a este parque a hacer sus asuntos, a su ser... ya saben. Entonces, entonces la historia que me contaron los oficiales fue que este indigente operó entre el año 2003 y 2007, y pues en lo más recóndito del parque que es donde él vivía y a donde las parejas se iban a... ya saben, él los sorprendía de alguna forma y los asesinaba. Pero pues ya, ahorita, ahorita iremos a la parte más recóndita del parque. Ahorita pues ya está más tranquilo, de hecho acá hay un campo de fútbol americano más por aquí, pero para allá, más al fondo, muy 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 al fondo, está una parte donde ahí operaban las... este... el asesino y donde pues las parejas iban a hacer sus faltas a la moral, ¿verdad? Ok, ya más o menos por aquí fue donde operaba el indigente. Bueno, las parejas se... por aquí entre estos árboles es donde se escondían. Me comentan evidentemente los oficiales que han arrestado a varias por ahí, que hacen las denuncias. Bueno, es que no sé si se alcanza a ver, pero más hasta el fondo hay... hay una como... unidad habitacional. Entonces, de ese lado pues sí se alcanza a ver un poquito, ¿no? Entonces, entre estos, como por acá y acá, es donde me comentaron más o menos que... que... pues que han arrestado a las parejas. Entonces, yo me imagino que las parejas estaban aquí y el indigente pues llegaba de alguna forma y los... Y no sé... no sé cómo realmente, porque es complicado no detectar a un indigente a cierta distancia, ¿no? Bueno, amigos, tuve que... tuve que retirarme un momentito ya que por ahí salieron unos perros que... me estaban ladrando muy cabrón, pero otra vez no estábamos adentrando a... donde agarraban a las víctimas, ¿no? A las víctimas de este indigente asesino, ¿no? Y también es que tengo que tener cuidado aquí porque ya como que la... está más... más elevada. Se alcanza a ver, está más elevada acá la... la... pues, este, la hierba. Entonces, tengo que ir caminando con un poquito de... de cuidado. Bueno, aquí ya me encuentro en la parte más... donde se efectuaron muchos asesinatos, aquí entre estos árboles. Esto es acá. Aquí fue donde se cometieron muchísimos asesinatos. Dijeron los oficiales que aproximadamente 23 personas... adolescentes... en su mayoría... pues, murieron. Murieron aquí asesinados. Y este indigente, pues, les quitaba su ropa. Les quitaba sus pertenencias. Entonces, pues, van a dar un consejo. Aguántense o trabajen para que se paguen al menos un... un motel o algo. Y bueno, amigos, finalmente... me comentaron que donde aquí había un laguito... por aquí, por esta parte que es como una... parece una pequeña islita. Era donde estaba... donde se resguardaba este... pues, este... indigente. Por ahí me comentaron que... hasta hace como unos 10 años más o menos... todavía se alcanzaba a ver una casita... que construyó él... de... de madera... con tablas de madera. No sé cómo las haya amarrado... o... o soldado... o... atornillado, no sé, pero... pero pues ahí... ahí donde se resguardaba él... se iba por este camino... yo me imagino porque ya no hay otro camino por acá. Y supongo que por aquí llegaba... y sus víctimas, pues, se... se ponían ahí en todos estos árboles, ¿no? Entonces, pues... no olviden la moraleja, banda. Ahorita salió un vecino... que ahorita que me acerqué más para allá... y le pude preguntar este... si sabía algo de... de la historia de... pues de acá, de este indigente, ¿no? ya que fue muy sonada... por lo que me contaron... en Iscali... en estos alrededores... entre el 2003 y 2007. no me contó mucho al respecto... conforme a la parte en la que... cómo operaba... o... o dónde mataba a sus víctimas... pero lo que sí me contó... evidentemente que, pues, él... sí ha visto más o menos... ya que se ven sospechosos una pareja o así... como que le recuerda a esa historia... pero lo que me contó es que aquí... luego a veces cuando... dice que... algunos vecinos han comentado... que cuando están llegando así en la noche o madrugada... de este lado del parque... o sea, aquí... luego ven como una sombra muy misteriosa... caminando... entre los árboles, ¿no? o sea... no tiene una forma muy definida... no se ve con una persona que esté buscando algo, ¿no? sin embargo, también me dice que... luego a veces también asaltan mucho aquí en la noche... y en la madrugada... entonces, pues... en fin, amigos... esto sería todo por esta pequeña exploración urbana... si quieren una parte 2... por favor, coméntenlo aquí en los comentarios... de este evento del aniversario del Horror Show... denle muchísimos likes... compartan este en vivo... por favor, se los pedimos mucho... para que hagamos una parte 2... a lo mejor ya nos podremos adentrar en la noche... evidentemente yo no voy a venir solo... por lo peligroso que puede ser... tal que... como les comento, dijeron... que hay asaltantes aquí también... entonces, pues... teniendo un poquito de cuidado, ¿no? y a lo mejor también pidiendo permiso aquí... a los oficiales... al módulo que está por allá... para que igual, pues... nos echen también la mano... con estar alerta... o no sé... si nos pueden cuidar, ¿no? pero... me refiero a la parte de los asaltantes... si podemos captar algo paranormal... pues estaría muy chingón... pero... eso ya sería para una parte 2... comenten aquí si quieren que haya... aquí en los comentarios si quieren que haya parte 2... y pues nada amigos... eso sería todo... muchísimas gracias a los que se han estado pasando el envío... y pues nada... que el horror continúe... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.